Resultado del acto electoral de Tulsa no es lo único que despierta hoy el mal humor de Trump. También la publicación mañana del libro del ex asesor de seguridad nacional John Bolton en el que muestra a un presidente desinformado y presionando a los líderes mundiales para ayudarlo a ser reelegido. Y dice de él que es impropio para el cargo y un incompetente. Desde la Casa Blanca y las filas republicanas se ha calificado a John Bolton de oportunista político y de especulador.